mexicana viviendo en hawaii lo que no conoces de hawaii y lo que puedes hacer en hawaii te dejo aquí algunos lugares que te van a encantar chicas les quiero promocionar las gorras que vende mi amiga están aquí en el aloja estadio ella se dedica a puro vender gorras y están hermosas preciosas aquí donde yo vengo a comprar mis mis sombreritos este está bien hawaiano yo creo que me voy a llevar este a ver qué onda si estás viendo para norte shore para en esta tienda times que está en el shopping center y encuentras unos ricos desayunos que bárbaro miren qué baratos pescado con arroz el precio por 9 dólares casi 10 puedes comer salmón vegetales y arroz normalmente los precios aquí salen en un lugar en un restaurante sale 15 dólares y aquí con 9 dólares 10 dólares desayunas deliciosa comes lonche delicioso y está aquí en mililani mauca mi pueblito y cuenta con los famosos musubis 7 dólares comprando en tan puedes comer tu desayuno huevo arroz vegetales súper nutritivo y delicioso sólo 7 dólares aquí en mililani mauca nos encontramos en pleno centro de onolulu te invito que estaciones tu carro y te hagas unas caminatas hermosísimas viendo estas estructuras hawaianas hermosos edificios aquí en onolulu miren esto es lo que me gusta de hawaii los vientos de hawaii o sea no tengo un ventilador atrás de mí es el mar y así es hawaii en esta temporada en todas las islas hawaianas se venden estos deliciosos helados que son de corea si yo piense que eran japoneses y no son muy ricos se los recomiendo en cada esquina vas a ver este tipo de tienda de helado ya de idea me voy a llevar este miren también tienen sus cositas si nene este que bonito y no te debes de perder este restaurante de mariscos llamado nicos está en la pura entrada de onolulu y no te puedes faltar ir de compra a la moana mall localizada en onolulu allí puedes encontrar variedad de precios variedad de marcas y lo más espectacular de hawaii son el área de caneoje esas montañas que están diseñadas especialmente cuando hay unas lluvias aquí en caneoje como tiene unas franjas las montañas se ven como unas cascadas impresionantes hermosas en cada franjas de la montaña y no te pierdas también el centro comercial la ola muy famoso localizado en waikiki ahí tienes variedad de tiendas de ropa restaurantes y a veces tienen aquí y a veces tienen aquí show de aloha danzas hawaianas personas que están tocando el ukulele un lugar muy relajante y este lugar es hermosísimo aquí te lo recomiendo es otro centro comercial que pertenece aquí a hilton hawaiian village más ni cuenta como que te encuentras en japón toda la arquitectura está diseñada estilo japonés hermosos unos árboles bayanes como los que se quemaron en isla maui aquí los encontrarás unos impresionantes árboles este centro comercial cuenta con muchos restaurantes y tiendas de ropa y mi nieve miren que hermoso me estoy comiendo mi nieve chicos provechitos me vengo aquí a sentar este árbol mucha paz escuchar los pajaritos y comerme mi nieve y no podría faltar aquí el lago que está conectado con el mar si esta es agua de mar no es ningún lago artificial aquí se encuentra el hilton famoso que tiene el tatuaje como un arco iris ya que en todas las islas hawaianas nos sorprende el arco iris a cada rato miren que hermoso laguna conectada con el mar va solito el tren vieron no hay que hacer filmar no podría faltar mi dieta rompidieta vengo a mi nieve chicas quiero caminar y comiendo nieves la pert es una nieve muy rica piden la macadamia nuts se la recomienda una mexicana vengo en un jahuay chicas ahí viene un carro guau guau la pert y no podía faltar las playas que están aquí enfrente del hotel hilton mario villanes resort si aquí es un área perfecta para que vengas a nadar para que camines está conectado con onolulu y waikiki y aquí está la marina donde ustedes ven donde puedes tomar el barco para que te lleven a un tour por toda la vista de waikiki fue un gusto estar con ustedes chao